Este mes AMC nos presenta una nueva serie que mezcla lo oscuro con parodia y humor negro. Llega Stan Against Evil. Stan Miller, un ex-sheriff de una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, está molesto al entregar su puesto a la bella Abby Barrett, quien lo reemplaza en el trabajo. Sin embargo, ellos forman una alianza inusual contra una plaga de demonios que ronda la ciudad, justamente construida en el lugar donde en el siglo XVII fueron quemadas un montón de brujas en la hoguera. No te pierdas Stan Against Evil desde el 30 de octubre, todos los martes a las 23 en AMC, siempre con D-Box.